En el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay, siempre hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay, siempre hay libertad Cuando lo creer y desviar, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Vamos, iglesia! Hay, siempre hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Pero era la gloria de Dios, la que consumía, y alguien está aquí, y yo sé que es Cristo. Él es el único que se mueve aquí Aleluya Y yo sé que es Cristo Me puede bautizar Y yo sé que es el Señor Yo siento en mi ser A un Cristo de poder Yo siento en mi ser Al Espíritu Santo Yo siento en mi ser Que ángeles del cielo Al Espíritu Santo Me ayudan a vencer Eso yo siento yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Eso yo siento yo El mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar ¡Vamos! Siempre se gusta cantar En su lugar tienta, si empezamos a orar, a la remoledad lengua, en el azul rollo, el bolo cayó, por ojos de él, en el bosque de la boca, en el azul rollo, en el azul rollo, el bolo cayó, por ojos de él, y el sol se paró, y a veces el camino sobre las pasas, y el sol se paró, y a veces el camino sobre las pasas, está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando. Juego divino, fuego divino, fuego en lo que siento en mi corazón, Juego divino, fuego divino, fuego divino, el fuego divino, fuego divino, en lo que siento en mi corazón, hermano, vamos todos a pedir, el fuego de Dios, y que la noche para esta día, el Espíritu de Dios se mueva, que la noche para esta día, el Espíritu de Dios se mueva, que la noche para esta día, el Espíritu de Dios se mueva, y deja lo que te viene, y deja lo que te viene, y deja lo que te quine, que te quine, y deja lo que te baptice, y deja lo que te baptice, y Señor, que la noche para esta día, el Espíritu de Dios se mueva, y el fuego divino, fuego divino, fuego en lo que siento en mi corazón, Y fuego divino, si se llora de tu lado, fuego es lo que siento en mi corazón. Me liberto, me liberto de las cadenas, me liberto, me liberto, me liberto de las cadenas, me liberto. Me dio la paz, me dio su amor, con su espíritu me bautizó. Me dio la paz, me dio su amor, con su espíritu me bautizó. Te quiere bendecir, te quiere liberar, te quiere tocar, te quiere sanar. Solo dale la libertad, solo dale la libertad. La libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. ¿Sabes? Porque este es el pueblo de Dios Que ganaba con gozo Que ganaba con alegría Él está ahora en el lugar Vamos, vete hacia el fuego del Espíritu Santo Porque Él quiere quitar tu vida esta noche Aleluya Y este es el pueblo de Dios Que Él ama con poder Este es el pueblo de Dios Que Él ama con poder Y el poder de Dios ya está Y el poder de Dios ya está Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Y este es el pueblo de Dios Que Él ama con poder Este es el pueblo de Dios Vamos, vete hacia el pueblo de Dios Ya está aquí Y el poder de Dios Ya está aquí Que te llene, que me llene a mí Que te llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene a mí Así, así, así Así se la batió Así, así, así Así se la batió Batiendo las manos todas Batiendo las manos todas Vamos a irte a tu mano, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Patiendo las manos todos, patiendo las manos todos Vamos a irte a tu mano, adoro porque hasta aquí se alaba Dios Patiendo las manos todos, patiendo las manos todos Batiendo las manos todos, así se alaba Dios Batiendo las manos todos, batiendo las manos todos Mi alma te alaba Señor, aleluya Preparado pueblo, ya viene tu Rey Preparado pueblo, ya viene tu Rey El bien en las nubes, con su gran poder Preparado pueblo, ya viene tu Rey Preparado pueblo, ya viene tu Rey Aleluya Preparado pueblo, ya viene tu Rey El bien en las nubes, con su gran poder Preparado pueblo, ya viene tu Rey Vamos a alabar al 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 Rey Vamos todos a alabar al Rey Todas las rodillas se doblarán 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 De Jesucristo, del Señor Y también de Dios Salvador Que Jesucristo es el Señor Y no tiene mis salvador Envío a tu poder Envío a tu poder Envío a tu poder Señor Envío a tu poder Envío a tu poder Envío a tu poder Señor El fuego está cayendo 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 Aquí Señor El fuego está cayendo Santiago está cayendo El fuego está cayendo Aquí Aquí está Aquí está el Espíritu de Dios. Solo dale la libertad, solo dale la libertad. Solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios. Liberta, liberta Pomo te llena Pomo te llena Pomo te llena Aquí está el poder de Dios Solo dale la libertad 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 Al Espíritu de Dios Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante Ahora y dentro del Señor Aunque diga lucha Aunque diga prueba Sigamos adelante Ahora y dentro del Señor Siente el fuego Del Espíritu Santo Siente el fuego Del Espíritu Santo Siente el fuego 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 Poco de Jehová Poco de Jehová Está cayendo ya Poco de Jehová Poco de Jehová Está cayendo ya Poco de Jehová Poco de Jehová Poco de Jehová La victor de Jehová La victoria, la tuya Siente el fuego Del Espíritu Santo Siente el fuego Del Espíritu Santo Yo te bendigo el nombre de Jehová Yo te bendigo el nombre de Jehová Yo te bendigo el nombre de Jehová Señor Yo te bendigo el nombre de Jehová 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 Sí, Señor. ¿Sabes por qué? Porque la dulce presencia de Dios está en este lugar. Aleluya. Poderoso. Vamos, vamos. Palabra a tu Dios. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Aleluya. A su nombre. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente te alabaré. Solamente te alabaré. Solamente te alabaré con el corazón. Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón y aleluya, aleluya, aleluya. Él es mi rey, aleluya, 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 Él es mi rey, que bueno es el Señor, que me ha dado la vida, que bueno es el Señor, que me deja vivir. Que bueno es el Señor, que me ha dado la vida, que bueno es el Señor, aleluya, que me deja vivir. Se levantó, se levantó, de la tumba se levantó. Yo tengo Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo Cristo de poder, que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó. Yo tengo Cristo de poder, que de la tumba se levantó, que de la tumba se levantó. Yo tengo Cristo de poder, que de la tumba se levantó, que de la tumba se levantó, que de la tumba se levantó, que de la tumba se levantó. Yo tengo Cristo de poder, que de la tumba se levantó, que de la tumba se levantó, que de la tumba se levantó, que de la tumba se levantó. Yo tengo Cristo de poder, que de la tumba se levantó, que de la tumba se levantó. ¡Alavar a Dios cuando en tu vida te vaya bien! ¡Alavar a Dios cuando en tu vida haya problemas! ¡Alavar a Dios cuando en tu vida haya problemas! ¡Alavar a Dios cuando en tu vida haya problemas! ¡Pero yo te alabo, mi Señor, de que el quebranto en el dolor, el Espíritu Santo se glorifica en el centro de mí! ¡Pero yo te alabo, mi Señor, de que el Espíritu Santo se glorifica en el centro de mí! ¡Y estamos todos reunidos alabando al Señor! ¡Estamos todos unidos alabando al Señor! ¡Desde el cielo bajo el Espíritu Santo! ¡Desde el cielo bajo el Espíritu Santo! ¡Espíritu Santo lléname, 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 lléname! ¡Espíritu Santo lléname, lléname con poder! ¡Alavar a Dios cuando en tu vida te vaya bien! ¡Alavar a Dios cuando en tu vida haya problemas! ¡Alavar a Dios cuando en tu vida te vaya bien! ¡Alavar a Dios, sí, Señor, aleluya! ¡Pero yo te alabo, mi Señor, en el quebranto en el dolor! ¡Gracia por tu infinito misericordia, Señor, del Señor! ¡Gracia por tu infinito misericordia, padre! ¡Por que este que estás con nosotros, Señor! ¡Oh, mi alma te alabo, Espíritu Santo! Mi alma que alabas, Señor, aleluya, gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey, gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es tu Rey, gózate delante del Señor, porque Él es tu roca, gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es tu roca, gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Todo lo que Él hace, lo hace con amor, dan igual a su belleza, dan igual a su amor, pues todo lo que Él hace, lo hace con amor. Te espero, Señor, y te espero, porque tú eres lo único que tengo, te espero, Señor, y te espero, sí, Señor. Cantando te alabaré, orando te esperaré, porque tú eres lo único que tengo, cantando te alabaré, orando te esperaré, sí, Señor, aleluya, que tú eres lo único que tengo, tú sabes, eres el poderoso de Israel, y a él cantamos en esta hora, aleluya, sí, Señor, cuando nos estamos gozando, iglesia, y a su nombre, el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz y oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz y oirá, nadie lo detendrá, el poderoso, y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría en el corazón, como el que va con aplauda al monte de Jehová, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz y oirá, que bueno es el Señor, aleluya, el poderoso, aleluya. Dios, no te descanses, iglesia, hay que disfrutar este precioso momento, porque estos momentos no se viven siempre, ahora que estás aquí, aprovecha esta bendición, aleluya, a su nombre. Tú recibe liberación, tú recibe liberación. Tú recibe liberación, tú recibe liberación. Tú recibe el poder de Dios, el poder de Dios, solo dale la libertad, solo dale la libertad, la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, ¡Suscríbete al canal! Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Aquí está el poder de Dios Aleluya Ayer es el ritmo de fiesta Y ahora estamos también Ayer es el ritmo de fiesta Y ahora estamos también Sentirá que bajaba El Espíritu Santo Sentirá que bajaba El Espíritu Santo Está llenando mi alma Está llenando mi alma Está llenando mi alma